Un día me despierto frente a una colina En medio de un bosque camina y camina Encontré muchas flores, todas sonreían Me di cuenta que yo estaba en un jardín de la alegría Muchas florecillas, distintos olores Había azules, rosas y de mil colores No me decidía, tenía confusiones Seguí caminando, buscando más flores Seguiré buscando la flor más bella Antes de que llegue otra y se quede con ella Si me encontré una flor que destacaba Situada en una roca demasiado alta Pretendí cogerla pero no alcanzaba Y allí se quedó sola y abandonada Después vi una flor de esas que me volan Yo pasé de largo, seguí a mi bola Cuando fui a cogerla me cambió la cara Esa flor perfecta con otra persona estaba Seguiré buscando la flor más bella Antes de que llegue otra y se quede con ella Seguiré buscando la flor más bella Seguiré buscando la flor más bella Hay que ir a encontrarla al jardín de la alegría Ya no es primavera, empieza el verano Hay que ir a buscarla, que ya acabe el año Debes ser bonita y muy cariñosa A ver si ya encuentro la flor más hermosa Al buscar una flor no vayas muy lejos Allí en tu ciudad y en tu mismo pueblo Apresúrate y no tengas miedo Están esperando a que las roces con tu pelo Seguiré buscando la flor más bella Antes de que llegue otro y se quede con ella Cuando el día encuentras a tu compañera Cuídala de forma que a ti solo quiera Pero no la primes de sus compañeros Porque te abandonan y te quedarás solo de nuevo No es bueno con nosotros y siempre lo has sido Esperemos que sean buenos todos los destinos Todas las personas con lo que han querido Con estas últimas pases yo aquí me despido Seguiré buscando la flor más bella Antes de que llegue el otro y se quede con ella Seguiré buscando la día a día Seguiré buscando la cada día Quiero encontrarla en el jardín de la alegría Seguiré buscando la jardín de la alegría Não, no, no, no hottest Seguiré buscando la alegría ¡Gracias!